El profe despertó con una noticia muy infausta. El viernes el profe supo que Carlos Lazo y Puentes de Amor per su denuncia le habían puesto una falta comunitaria en YouTube. Le habían tumbado un video y le habían puesto una falta comunitaria. Pero el profe, bueno, se enojó, pero lo dejó ahí. El problema es que al día siguiente vino el apocalipsis. Porque cuando se te juntan dos faltas comunitarias te impiden transmitir durante una semana y le tengo noticias de que esto trae peores consecuencias en las cuales él quizás no ha reparado aún. Yo se las voy a dar. Yo voy a hacer una ampliación de los heraldos negros. Ya verá usted por qué lo digo. Cuando te ponen una tercera, creo que te penalizan durante un mes o te pueden ya cerrar el canal. Y si te llega una cuarta, olvídate de eso. Eso es bururum bararán, ¿no? A volar como Matías Pérez. Te perdiste el canal. Bien, el profe dice eso y dice que por otra parte alguien o alquienes están contactando a la señora Ana Maraboto, que yo quiero que usted recuerde su rostro y sepa las características de la señora Ana Maraboto, a quien el profe suele dar en llamar la gringa, que es la propietaria del apartamento, el efficiency de Peter Languila, que él renta. Usted lo ve ahí donde está. No se fije en las imágenes de los costados que le pueden resultar perturbadoras. No, no. ¿Dónde está el rectángulo rojo? Eso es lo que le rentan a Edmundo García por dos mil seiscientos cincuenta dólares al mes. La señora Ana Maraboto, que en lo adelante le daremos en llamar Ana. Mira que lo voto. La señora se llama Ana Maraboto, entre paréntesis Ana María Maraboto, pero no sé por qué yo suelo llamarle Ana. Mira que lo voto. La señora Ana mira que lo voto. Al parecer le ha dado señales al profe de oye, me están contactando varias personas diciéndome tú tienes ahí a un delincuente. Tú tienes ahí un tipo que está siendo denunciado en la policía por amenazas de muerte, como las amenazas de extorsión o las amenazas de secuestro. Tienes ahí un tipo con esas características. Además, él dice que tú te ríes junto con él de esas cosas. Eso es verdad. Bueno, al parecer no era tan así. Y la señora Ana mira que lo voto. La señora Ana, la gringa que no habla español, que no tiene nada que ver con los cubanos, americana pura pura de las que tú levantas por aquí, por el pescuezo y no chilla. Y que bueno, como nos podemos dar cuenta, no sabe nada de Cuba, no le interesa nada de Cuba, no comparte nada de Cuba, no habla nada de Cuba. Creo que su apellido original era Ana Íñigo. Se casó con este señor y se puso Ana. Mira que lo voto ahí lo dejo. No, pero bueno. Profe aparece con la noticia de que le han desmenuzado el canal porque Puentes de Amor y Carlos Lazo y el tal Guajiro Citadino, alias la placenta de Tijuana, le han puesto una segunda falta comunitaria. Esa es la denuncia contundente y terrible que hace el profe Edmundo García el sábado. ¿Qué les parece si la vemos? Tenemos un par de materiales al respecto. Vamos a ver. El profe sale y dice urgente. Urgente. Me han tumbado el canal y me quieren sacar de la casa. Esto es lo que hizo el profe el sábado en una primera directa. Juzguen, juzguen ustedes. Los gestos de este señor es una cosa enloquecedora. Mire de la mano a este hombre, abre la directa, se da cuenta de que tiene una ropita ripiá que no le gusta, deja eso ahí abierto y va y se cambia ropa. En vivo. Bueno, no se cambia delante, no. Faltaba más. Bueno, ya lo hemos visto las nalguitas flacas. Faltaba más. Pero no, no va. Sube la escalera del endemoniado donde usted sabe o sube el demonio o sube la persona poseída. Los dos no caben. Para colmo, llena de monas, monas de yeso, tareco en el medio, mata, sube por ahí. La escalerita angosta en el efficiency de Peter Languila. Sube, se cambia de ropa y regresa. Pero mírenlo. Sara López me pregunta, mijo, ¿y para qué era la lima de uñas? La lima de uñas es el arma de Antón Chejo. Decía Antón Chejo que si usted escribe en la primera página de un cuento un arma que está colgada en la pared, antes de que termine ese cuento, esa arma debe dispararse. Si no, es un elemento disociativo. Tranquila, que la limita de uñas juega un rol para mí, no para nada. No es la historia, sino para mí. Deja eso ahí, dice esta ropa no me gusta. En vivo. Bien. Camina. Tacata, tacata. Sube la escalera del endemoniado. Baja la escalera. Regresa. Trae otra pinta, una pinta de London aquí y de New York rosado arriba. Y bueno, ahora comienza el llantén. Profe, con lo feliz que estaba usted el día anterior y el anterior porque le habían puesto 200 y 300, casi 400 cañas al día siguiente. Usted estaba radiante, pero yo le dije, usted no va a poder decir que yo soy traidor. El que le avisa no es traidor, abierta, defondada. Yo te dije, clava el dinerito, que lo vas a necesitar. Te lo dije, no te lo dije. Ya escucharéis. Los buenos días. No, tan buenos no eran. Los buenos días es importante, es importante que compartan que este es el canal. Mira, tú dices este Reynier Ponce, Ernesto, te declaraste, le viste las nalgas al profe. Ay, 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 qué noticia. No se las habrás visto tú, pero se las ha visto medio planeta o tú no has visto el video de los consoladores del profe. Mándame un mensaje para mandar, para mandártelo como hago con todo el que entra. A veces me ha escrito un viejo de esto en Pampers de los que lo ven a él. Mega fraude, eres un descarado. Toma para allá el video de los consoladores para que te arranquen los ojos, para que ya no puedas volver a ser el mismo. Alternativo. Este es el canal alternativo. Puentes de amor. Puentes de amor. tal como lo mostré ayer, Puentes de amor ha logrado Carlos Lazo y el Guajiro Cicadino han logrado poner una semana de castigo, de suspensión al canal principal. Mira, Ana Fonseca y todos los demás, pónganse de acuerdo con Erisdel Góngora que es mi asesor. Erisdel, para que te coma el rollo ese tú. Que el otro día me lo pediste y te lo volví a mandar. Ahí lo... Escríbanle a Erisdel que Erisdel lo tiene y Erisdel se lo va a mandar a todos ustedes. Coño, Erisdel, ya que estamos ya que estamos en esto together, ya que tú recibes las llamadas a las 3 de la mañana, vamos a seguir ganando sangre. Está claro. Está claro. Está claro. Está claro. Y ya está claro, mi vida, pero cuántas veces está claro que Puentes de amor Carlos Lazo y el Guajiro Cicadino te pusieron eso. Vamos a ver. El Guajiro Cicadino ha logrado poner una semana de castigo, de suspensión al canal principal. Dice el profe que Carlos Lazo... Espérate, que yo tengo que quitar esto un momentico. Dice el profe que Carlos Lazo y el Guajiro Cicadino. Dame a agarrar la lima de uña aquí un momentico. Que yo tengo que empezar a limar. Así que Carlos Lazo y el Guajiro Cicadino. Oye tú, qué interesante. El profe está ahora mismo ahí al otro lado que es la chimenea de Felton, ¿verdad? Yo, antes de dar algunos elementos, yo tengo que ponerles unos muñequitos porque a mí los dibujos animados me encantan, ¿no? Entonces, vamos a dejar esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Oh, yeah. It's not funny, Ed. ¡Ja, ja, ja! Carlos Lazo dice... Man, just look how happy he is. ¡Ja, ja, ja! 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 por favor oh yeah it's not funny Ed and just look how happy he is arderé en el infierno por esto usted lo sabe ¿verdad? if only if only ay mi madre que la risa terapeutica dice dice Alex if only if only y el profe que el guajiro citadino que Carlitos Lazo vamos a seguir oyendo al profe antes de yo sacar toda la artillería pero ya usted sabe ¿no? ya usted sabe cuál ha sido el panorama en este hogar está claro está claro y están además intentando están intentando que a mí que yo sea desalojado por las todas y por las bravas que usted le cambie el nombre a la señora Ana mira que lo voto están intentando además molestando molestando para que yo sea desalojado Ernesto Morales y Puente de Amor aquí entro yo entonces a jugar un rol pero el profe no está muy claro de cuál es mi rol o sea el profe dice que es Carlos Lazo y Puentes de Amor en primer lugar el guajiro citadino en segundo lugar y Ernesto Morales como un aliado pero el profe dijo explícitamente en un momento ayer en la en la milonga de cuatro horas que no era Ernesto Morales que era Carlos Lazo y el guajiro citadino bien yo amanecí hoy para que lo tengan claro yo amanecí hoy con ambas noticias el canal principal el canal principal el guajiro citadino y Carlos Lazo los autores intelectuales que son los que el guajiro citadino para que la tarde para que la tarde sea sancionada muy bien cuánta crueldad el tal citadino ese cochino comunista de México el Carlos Lazo otro baboso de la dictadura cubana cuánta crueldad tienen ambos y bueno Ernesto Morales ahí de pasadita el canal principal no se va a poder utilizar hasta dentro de una semana hay rayos y centellas hasta dentro de una semana no se va a poder utilizar el canal principal como se los estoy contando bueno ahí lo que llevan días tratando de volver a poner bajo sanción el canal principal le pusieron un extra es un extraño le pusieron una falta comunitaria usted sabe lo que es una falta comunitaria estimada estimado amigo que me está viendo vamos a traducirle porque usted no tiene por qué saberlo community standards cuando usted se abre un canal de youtube youtube le dice estas son las prácticas que están prohibidas usted no puede utilizar esto por supuesto para las cosas tan obvias como traficar drogas como amenazar de muerte publicar que va a cometer un asesinato usted no puede hacer eso usted no puede utilizar un canal de youtube por ejemplo para victimizar a una persona qué significa si a esa persona le han robado imágenes privadas de desnudez de prácticas sexuales usted no las puede publicar porque youtube lo prohíbe este gargajo mugriento con tal de joderme a mí según él estuvo meses o semanas publicando las fotos de la uci no tiene nada que ver conmigo pero no hay cráneo ya de eso hablamos en el pasado ¿verdad? publicando fotos explícitas poniéndole una linecita negra aquí una ya cuando se ve que son imágenes pornográficas pero lo peor es lo que hay detrás o sea fueron imágenes que le fueron sustraídas a esas muchachas y que circularon sin su consentimiento youtube prohíbe toda forma de revenge porn que es como se llama la ley aquí en florida y en varios otros estados de los estados unidos o sea youtube tiene una cantidad de prohibiciones al respecto enormes pero sobre todas las cosas lo más obvio usted no puede utilizar una plataforma pública para amenazar de muerte a nadie ya usted comprende lo que son las faltas comunitarias ¿verdad? seguimos viendo yo tenía programada a ustedes muchos les habría llegado la notificación de la directa sobre la última cena guarda la última cena porque la vas a necesitar el mendruguito de pan y el poquito de sopa guardalos porque no vas a tener ni para eso entonces la última cena la última cena de Jesús no no la tuya y usted dirá de Jesús no de Da Vinci yo sé lo que le estoy diciendo confíe en mí la última cena de Jesús y tú dirás bueno Jesús era el protagonista pero no fue quien la pintó que no que la pintó Jesucristo usted me dirá ¿de qué estás hablando Ernesto? confía en mí por favor que le voy a lanzar la lima de uña por la cabeza confía en mí aguántese ahí que es la última cena de Jesús porque lo dice el profe ok ahora mismo ahora mismo yo no sé si la voy a hacer a las 12 días no el profe no tenía cabecita el sábado que le han tumbado su canal que está penalizado una semana profe usted sabe que está penalizado una semana para poder transmitir pero usted sabe que está desmonetizado ahora mismo ¿verdad? o no lo sabía Almita deja ver si me puedo quitar aquí deja ver si me puedo limpiar hasta los dientes mira me estoy limpiando las uñas y los colmillos usted sabe que está desmonetizado o no se lo habían comentado sí cuando a ti te penalizan por dos faltas comunitarias te desmonetizan al canal y tienes que volver a aplicar para volver a aplicar YouTube revisa ante todo por qué te quitaron la monetización que ya tenías ahí es donde Ernesto Morales va a volver a jugar un rol va a jugar el rol de someter exactamente todo lo mismo que he sometido que te ha llevado hasta este punto yo te dije que yo era tu peor enemigo porque era el más inteligente de todos porque hablo inglés porque me conozco la tecnología porque sé cómo hacerlo y sobre todo abierta porque sé cómo ponerte la carnadita para que la muerdas ¿tú te acuerdas de esto? ¿tú te acuerdas de esto? de lo que tú te burlaste de lo que tú dijiste ay esa denuncia policial no me va a pasar nada ay criaturita que tú no sabes lo que te viene encima tú no sabes todavía vamos a seguir viendo ahora te cuento y Ernesto Morales haciéndole reportes a YouTube entre los dos primero fue Puentes de Amor y después Ernesto Morales lo mismo que hace seis meses no estimado Servando Cabrera Servando cámbiale la C esa a Servando que es con S vaya no te lo voy a repetir más un abrazo no esto no es un strike la diferencia entre el strike y la falta comunitaria es que el strike es por temas de copyright al menos son denominaciones similares no te tumban el video y te dicen has violado el copyright de otra persona utilizaste el contenido de otra persona la falta comunitaria es te tumbo el video y te pongo lo que se llama falta comunitaria violar el community standard pero en la práctica tanto el strike como la falta comunitaria ponen en riesgo directo tu canal si acumulas una segunda como es el caso de la abierta en un periodo de 90 días te bloquean el canal durante una semana no puedes transmitir en vivo ni subir ni nada te quitan la monetización y tienes que volver a aplicar y eso puede tardar meses en que te la aprueben pero si en un plazo de 90 días tres meses vuelves a tener una falta comunitaria le confieso que tengo la duda de si te penalizan un mes sin transmitir o si te cierran ya el canal ¿vale? pero está por ahí pero está por ahí la cosa ahí lo tiene ahí lo tiene y están tratando de verdad de decirle a la dueña que yo soy comunista hombre ¿de dónde van a sacar eso? vea tú comunista no yo lo que tengo la casa llena de cuadros de Fidel Castro no yo lo que salí mundi hoy no tengo tiempo porque hoy ya esto está muy pasado y además yo sé que me gozo este segmento pero no quiero excederme ¿no? en esta semana vamos a repetir los videos tuyos del 11 de julio porque mundi como está abiertamente cagada del miedo ahora ha salido a decir yo lo único que estaba era diciéndole al paparazzi que era un mentiroso o sea tú no estabas difamando a los cubanos de la isla tú no estabas diciendo que eran todos unos mercenarios al servicio de un plan diseñado en Estados Unidos eso lo vamos a repetir vamos a repetir además tus fundamentaciones del hundimiento del remolcador 13 de marzo con María Elvira en un programa y vamos a repetir tu fundamentación de por qué había que tumbar a las avionetas de hermanos al rescate eso lo vamos a repetir porque como ya estamos en contacto con la señora Ana mira que lo voto queremos que no haya margen de duda de que ella diga yo no sabía quién yo tenía ahí pero además tú has dicho que ella sabe perfectamente quién tú eres entonces ¿cuál es el miedo? si ella sabe quién tú eres si ella sabe que tú le tienes eso lleno es una colmena de nicotina eso ahí dentro ¿cuál es el miedo con que contactemos a la señora Ana mira que lo voto que me vote todo lo que anunció Ernesto Morales ayer lo está haciendo para ver si yo me quedo sin lugar donde vivir no sé qué es la que hace bueno veo que ustedes no comentan hay 21 personas aquí les dejo esto 21 personitas es lo que estaba viendo el profe ahora bien profe déjeme decirle una vez más cómo era aquello de quiénes son los quiénes son los culpables profe Carlos Lazo y quién el cómo se llama el guajiro citadino el imbécil ese por acá de verdad usted me sigue subestimando a mí usted me sigue subestimando a mí yo me tengo que seguir riendo de usted en su propia cara sí me voy a reír con calma oh yeah it's not funny Ed vayan leyendo ahí por favor Ay, if only, if only. Ustedes saben lo que tú no sabes, mundito. Déjame explicarte, mi vida. Mira, cuando hay una denuncia policial por algo tan grave como son amenazas de muerte, YouTube tramita eso de forma diferente, mi vida. YouTube te asigna una representante, una funcionaria que verifica si lo que tú estás denunciando es correcto o no. Una vez que la policía ha solicitado los links de dónde se encuentran esas amenazas que se encontraban directamente en tu canal abierta e imbécil, estaban en tu canal. Ya los puedes quitar, ya no hay cráneo, ya todo eso está salvado del lado de acá. Pero te acuerdas el día que yo te di para colmo la luz? Yo te di la luz, yo te dije la policía solicita hacerle un upload a los links de dónde están, dónde figuran en Internet esas denuncias. Te acuerdas de esto, mundita? Te acuerdas que te mostré incluso esto? Sunrise Police Department Evidence Submission Portal. Sabemos que tú no entiendes un carajo de inglés, pero bueno, ahí lo que dice es que es el portal para someter evidencia online. Qué dice debajo? Thank you significa en inglés. Gracias, mundi, que ni eso lo dice, verdad? Your files have been submitted. Qué significa eso? Tus archivos han sido sometidos. Una vez que haces eso, te comunicas directamente con una persona físicamente en YouTube y le dices aquí hay una denuncia policial por amenazas de muerte en este caso, verdad? Esas amenazas de muerte están siendo investigadas por la policía. El número de casos es este y este y este. Eso pasa a otro departamento. En ese departamento, fíjate que yo hasta te he traducido esto al español para que tú lo entiendas. Pobrecito, vamos a leerlo juntos. Qué les parece a usted? Se dan cuenta de lo que es descojonar. Perdóneme la grosería que voy a decir. Despingar a un gusarapo. Que salió muy risoño el día siguiente a decir. Ay, Ernesto Morales, estás cagado. Ay, criatura, tú no sabes cuánto yo disfruto ponerte la carnada y que vayas a semear a morderla directamente. Golosa que eres. Vamos a leer el mensajito de la funcionaria de YouTube. El primero, verdad? Hola, Ernesto, soy fulana de tal. Te he quitado el nombre porque no me da la gana que sepas la identidad de ella siquiera, verdad? Mantuvimos un chat hace poco acerca de la denuncia para las personas detrás de este video. Hay que someterlo uno a la vez. Dicho sea de paso, mundita, la consulta que te comentaba ya está en las manos de nuestro equipo interno, así que una vez que reciba los comentarios del equipo, te los haré llegar. Un saludo fulana de tal. Esa fue la primera comunicación. La segunda comunicación de YouTube fue esta. Hello, thank you for you for reporting. Thank you for reporting videos. Señores, díganme si esto se está viendo, que capaz que yo esté mostrando fotos aquí que no se ve un carajo, que ya me ha pasado. Fíjate que cada vez que me doy cuenta digo, a ver, María, díganme si se ve. Vaya, no voy a seguir poniendo fotos, no voy a hacer que no se esté viendo un carajo y esté yo aquí de papagayo mostrando fotos y mostrando fotos y no se esté viendo nada. Sé que hay unos segunditos siempre de delay, así que voy a esperar aquí pacientemente para saber si ustedes lo están viendo o no. Díganme si se ve. Ay, cómo estoy gozando yo todo esto, madre mía. Qué ricura es, no? Qué ricura es coger un come mierda de esto y hacerle así. Mira, profeta. Tírate. No, profeta. Esto es lo que tú mereces, no? Simbólicamente que aquí el violento eres tú, verdad? No, no. Aquí el que amenaza a los demás eres tú. Los demás somos tus víctimas y te tenemos pánico, mundo. Y te repito, te tenemos pánico, pavor. Esa es la razón por la que te denunciamos, verdad? Bien, vamos a seguir leyendo. Dice aquí YouTube. Esta fue la segunda comunicación. Una vez que la señora está sometió el primer video. Después vino entonces la primera comunicación que tiene YouTube conmigo y dice Hemos revisado tu denuncia y en efecto viola nuestros estándares comunitarios. Vamos a ver lo que dice. Hola, gracias por reportar este video que tú encontrabas inapropiado. El video que reportaste a lo que nos reportaste el 21 de agosto del 2024 ha sido removido o restringido de YouTube. No, ningún restringido, removido y toma. Búmbata, penalización, falta comunitaria, verdad? Qué sucedió ahí? La misma representante se puso en contacto nuevamente conmigo y me dijo Según tú dices, hay mucha más evidencia. Le dije no, mucha más, muchísima más, mucha, pero muchísima más. Días y días y días profiriendo amenazas, días y días diciéndote voy a matar, voy a dejar a tus hijos huérfano, a tu esposa va a ser viuda, ve despidiéndote, poniendo soniditos de disparos y la mujer, por favor, hazme llegar otro video de esos. Se le hace llegar otro video de esos. Poco después que llega hola, gracias por reportar el video por este reporte del video que considerabas inapropiado. El video que nos reportaste ahora miren la diferencia. El anterior era cuando agosto 21 verdad? Para que vean que son diferentes. Ahora es agosto 23. Ha sido removido o restringido de YouTube. Poco después que recibo una comunicación detallada de la agente de YouTube que te está diciendo, pero ¿y quién se cree este gargajo? Pero ¿y quién se cree este individuo? Él cree que puede utilizar una plataforma como YouTube para amenazar de muerte a alguien, para exponer fotos desnudas de personas que han estado circulando en Pain Drives, en Cuba. Se acuerdan, no? Bueno, después la señora me contacta y me dice hola, Ernesto. Aquí la letrita está pequeñita, pero bueno, vamos a leerla igual. El equipo me informa que se eliminó el segundo video. Gracias nuevamente. Y que dice a continuación, mundita a cagarte. Como era que tú decías del petoismal. Yo hay bonita. Vamos a ver. Gracias nuevamente. Y continúa, por favor, con los informes, siguiendo los pasos que compartí, porque ten la seguridad de que los mismos revisores que aceptaron nuestra solicitud son los mismos revisores que reciben los informes. Que tengas un día maravilloso. Y si tienes alguna otra inquietud, no dudes en comunicarte conmigo. Hay la señora Marina que acabo de poner su nombre para el carajo, sea como sea. Bueno, no me di cuenta que estaba ahí. Marina, te quiero y te amo, aunque no te conozco en lo absoluto. Es apenas un nombre, es un alias de una representante de YouTube. ¿Verdad? Me dice los informes que te hemos dado, la manera de hacerlo. Síguelo haciendo. Bueno, desde entonces, mundito, ya yo he sometido otros tres informes. Te voy a cerrar el canal. Sobre todo porque tengo 90 días. Tú creíste de verdad que todas esas amenazas de Ernesto Morales, te voy a humillar, te voy a arrodillar. Ernesto Morales, voy a ir a tirotearte. Mira, los dos que le han tumbado ahora mismo, que le tienen penalizado el canal. Uno es el primero que le tumbaron fue el de voy a ir a Millions de Live a dispararte a ti, que la gente se aparte. Uy, qué guapo, porque él es muy guapo, ¿verdad? Porque él es el tipo Billy, el pistolero. Y YouTube dice así, tú vas a hacer eso y lo estás diciendo a través de nosotros. No, no. Búmbata, vuélvelo a hacer y te voy a volver a quitar. Búmbata, lo vuelves a hacer, te voy a quitar el canal. Porque tú no eres vieja abierta cochina. Tú no eres la dueña de esto porque esto no es la selva. Entonces ahora este cartoncito pequeñito que tiene una numeración me sirve para varias cosas. Número uno, me sirve para decirle a YouTube, miren la seriedad de esto. Miren cuán grave es esto que está llegando a este nivel. Y YouTube te dice, sí, en efecto esto pasa a un departamento aparte. ¿Qué es lo que sucede? Tú sabes por qué no se te tumban todos a la misma vez por esto? Porque la policía es quien le pasa el informe de que en efecto ha encontrado violaciones de la ley. Insisto una vez más mundita abierta. Tú no puedes amenazar de muerte. O es que no lo sabes. ¿Cómo que tú dices? Eso no es evidencia. Yo tengo mis palabras bien calculadas. Al parecer no te están sirviendo mucho porque te estoy masacrando. ¿Qué se deriva entonces de que yo te cierre el canal? Que te voy a dejar en la calle también. Porque la propietaria de esta vivienda, la señora Ana María Maraboto, ilegalmente está prestando, todavía no sabemos si con su consentimiento o sin saberlo, su inmueble para que se cometan delitos que llevan a denuncias criminales en los Estados Unidos. Si ahora mismo yo no fuera propietario de esta casa y yo empiezo a cometer violaciones de la ley en este programa, el dueño, una vez que sea notificado que su propiedad se está utilizando para traficar droga, para secuestrar gente, para amenazar de muerte, tiene que actuar. Si no es cómplice y para eso está mi abogada. Dicho sea de paso, Edmundo. Por cierto, si está por ahí la abogada Ariksa Natasha Martínez, que sepa que este escupitajo cree que ella no es cubana. Está tan perdido que dice que ni Michael Cole ni Ariksa Natasha son cubanos, no solamente son cubanos, son coterráneos míos, infeliz. Dice que Ariksa es una latinoamericana. Vamos a poner por aquí el banner de Ariksa porque estoy hablando de ella para que todos sepan. Dice que Ariksa no es cubana, que es una latinoamericana. Se dan cuenta el nivel de imbecilidad que tiene este individuo. Entonces, para colmo, además, Edmundo, no, 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 no es Ariksa quien está a cargo de esto. Ariksa es mi sponsor, Ariksa es mi anunciante, pero yo tengo una amplia gama de posibilidades, profe. Entonces, mi abogada es quien está contactando con la señora Ana. Mira que lo voto porque te voy a poner de patitas en la calle y no te atrevas a esas otras cosas que te iba a decir. Mira, si yo fuera tú. Pensaba cómo iba a seguir de ahora en adelante por el canalito secundario, el canalito secundario. También tengo todos los links porque en el pasado imbécil. Ya lo puedes quitar. Ya cuando decidí contarte todo esto, ya todo eso está cubierto. Todo eso está del lado de acá. Cómo podrás estar seguro, no? En el pasado eras tan imbécil que transmitías lo mismo por los dos canales. Entonces no estabas cuidando el canal alternativo. O sea, la amenaza que proferías por una lo repetías exactamente por el otro. Se dan cuenta de que esto por aquí es un chicharito de este tamaño. Entonces lo que vamos a hacer es yo voy a empezar a mirar con calma. Primero te voy a cerrar el grande. Grande, no? 14 mil suscriptores. Bien, primero me voy a encargar de cerrarte grande porque tengo 90 días para eso. Tengo tres meses para eso. Fíjate si tengo tiempo. O sea, cuando a ti te devuelvan el canal el sábado no significa que ya las faltas comunitarias desaparecen. No, no. Eso está en tu récord durante tres meses. Y yo les pido a todos ustedes que vayan. A la tarde se mueve y denuncien todo. Ustedes pinchan report. Háganlo. Háganlo. Háganlo en masa. El mundo te acuerdas como tú hacías esto con Otaola y con las ratas de Miami, la cloaca de Miami. Vamos a reportarlo. Qué lástima que no tenga el video aquí. Bueno, ahora lo estoy haciendo yo contigo. Vamos a reportarlo en masa. Pero tranquilo. Si no, este mecanismo lo tengo yo. Esto lo tengo yo calculadito. La señora Marina, que le borré el nombre aquí, no sé para qué carajo, porque acá está. Un saludo Marina. ¿Qué dice ahí abajo? El equipo de YouTube, ¿verdad? Google, equipo de YouTube, demás y demás. O sea, aquí hay una revisión minuciosa de absolutamente todo lo que yo te estoy reportando. Yo no sé si Carlos Lazo, la placenta de Tijuana y la madre de los tomates están haciendo otra cosa. Eso no es problema mío. Mira, para mí eso es polvo en el viento. El que te está descojonando soy yo. El que te ha hecho morder el polvo soy yo, pero no de ahora. Hace rato yo te dije que yo era el enemigo con el que tú no podías. Que el que te estaba arruinando era yo. Porque a la gente malvada, hija de la gran puta como tú, que utiliza los nombres de los niños muertos de sus enemigos para humillar a sus enemigos. El tipo que habla de la familia, el tipo que menciona a madre, padre, hijo, verdad, muertos, vivos. Eso no merece ningún tipo de compasión en la tierra. Y al menos conmigo no lo vas a tener. Entonces, lo más interesante de todo esto es que esto es pasito a pasito. Tú creíste que ya la policía te va a ir a buscar inmediatamente. No, no es que eso no va por ahí. Es que nosotros no vamos por ahí. Tú no te das cuenta de cuál es el enjambre. Como yo te estoy acorralando. Yo te voy a dejar sin canal principal y te voy a dejar sin casa. Pero además con la ley. Mírame a llorar al parque, a llorarle a YouTube, no a mí. Ve y llórale a YouTube. Ve y llórale al equipo legal de YouTube que está revisando todo. Y lo próximo es que vamos a verificar si la señora Ana María Mara Voto, alias Mira que lo Voto, realmente sabe a quién tiene. Sabe que tiene. Hay una persona que exhibe fotos. Tú te detuviste en algún momento a preguntar. Fíjate, yo te voy a hacer esta pregunta, que es la primera vez que te lo voy a preguntar. Tú te detuviste en algún momento a pensar en el esposo de la madre de mi hijo. Porque tú sabes, vieja de fonda. Verdad? Jugueteadora de consoladores que estamos divorciados hace años, pero años de años. Y sabes que tiene una familia y sabes que tiene hijo. A ti te importó ponerte a exhibir unas fotos trucadas de ella como si fuera ella, pero difamándola supuestamente para hacerme daño a mí. Tú te detuviste a pensar en lo que quisiera hacerte el esposo de ella, no yo. Yo no soy su esposo. Ya no eran imágenes supuestamente de Susana que estabas exhibiendo. Fíjate, tú te detuviste a pensar lo que estabas haciendo. No, como no te has detenido a pensar en lo que le puedes causar a personas como, por ejemplo, Victoria, que es una mujer. Te puede caer muy bien hoy o no, pero estabas como una perra enamorada de ella y estabas diciendo que la abuela de Victoria se había suicidado. Tú eres un mentiroso cochino. Tú eres el tipo más despreciable de la tierra. Tú eres el tipo que dijiste que me ibas a matar a mí con Valentina en los brazos y que si yo no apartaba a Valentina, se iba a salpicar. Ese fue el segundo video que te eliminaron y te vamos a ir eliminando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pero antes de pasar al último tema relacionado contigo, ¿cómo era aquello de que era el guajiro citadino y Carlos Lazo? Oh, yeah. Es no es divertido, Ed. Y mira cómo feliz que él es. Y mira cómo feliz que él es. Si no supieras, si solo supieras, Abertucci. Por último, después que se recuperó un poquito ya del exabrupto, del susto, de la tristeza, de me voy a quedar sin casa, me voy a quedar sin canal, me voy a quedar sin todo, me voy a quedar sin lo que sea, me voy a quedar sin el Finter. Ah, no, sin el Finter está cerrado. Te repito una vez más. Tus acciones tienen consecuencias. Tú puedes creer que puedes decir lo que te dé la gana y que después YouTube no te va a hacer así, te va a decir túmbala. Tú puedes venir a denunciarme a mí lo que tú quieras. Tú crees que YouTube no verifica que lo que tú estás diciendo es una pura imbecilidad y te dicen. Ay, sí, sí, sigue reportando y te vas a morir. Mira, te va a pasar como el WhatsApp de Soberón. 90 millones de mensajes al baboso ese de la dictadura cubana, al Soberón, a Ernesto Soberón Guzmán, que jamás te respondieron a sí mismo. Te va a pasar con YouTube. A diferencia mía, que sí lo sé hacer, que sé cómo se hace un reporte policial, que sé cómo se utiliza la ley y que sé después qué hacer con eso. Esa no la viste venir. Tú no viste que los tiros venían por ahí. Por eso estabas diciendo el fin de semana. Ay, qué guajiro, hay que. Tú te das cuenta que todos esos a todos esos. Les doy yo clases de cómo ser enemigo. Soy un enemigo malo, papi, malo, 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 malo. Porque mira, tengo cabecita y sé cómo ser paciente. Para mí la venganza no es un plato que se sirve frío. No, no se sirve helado. Se sirve, mira, vaya congelado de lo frío que se sirve la venganza. ¿Cómo era todo aquello? Te voy a esto y cuántos y las fotos. Ay, mira, eres un pornógrafo y mira las fotos pornográficas. Y mira las evitas allá mamándosela a un tipo. Y yo sigue poniendo eso. Sigue. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no había hecho la denuncia en tu contra todavía. No había tenido tiempo. Había ido dejando y lo había ido dejando. Y yo decía, yo sé lo que hay que hacer con esto. Porque me he leído las normas comunitarias de YouTube. He sabido cómo hacerlo. Me he tomado el trabajo. Ahora, por último, señores, para no agotarlo. Porque sé que tú estás bastante extendido. Ya te llevo más de tres horas. No, mundita, más de tres horas hablando de ti. No, solamente al final. Pero bueno, vamos a ver la última cena de Jesús. Sí, Jesús cenó su última cena antes de ser crucificado y después la resurrección de Jesucristo. Pero al parecer Jesús también pintaba y pintaba, pero para largo. Sí, sí, no. Jesús no solamente es nuestro Dios Señor bajado a la tierra para que para pagar por nuestros pecados, sino que además al parecer era un pintor de primera. El profe cuando recobró el ánimo hizo entonces una directa de la última cena. ¿Qué es lo que pasa? Que fue inteligente. Hizo una imbricación. Conceptualmente, el profe mezcló la última cena de yo pensaba que era Leonardo, pero en adelante habrá que decirle de Jesús. Me estoy refiriendo al me estoy refiriendo a la obra pictórica, verdad? Al fresco. Es a eso a lo que me estoy refiriendo, no al acto de cenar por última vez, que es lo que fue representado por el gran Leonardo da Vinci, el genio renacentista, verdad? El más completo de todos, indudablemente. Miguel Ángel, uno, bueno, probablemente el ícono del arte. Lo que pasa es que Leonardo fue todo en uno. Leonardo fue inventor, ingeniero, fue. Mira, Leonardo, el genio más completo creo que ha dado la humanidad ha sido el gran Leonardo da Vinci, no? Creo que no hay nadie que se acerque a la variedad de talentos que tenía este hombre, indudablemente, no? Pero bueno, este genio renacentista a finales del siglo XV pinta esta obra maestra que todos teníamos por dado, que era de Leonardo, pero al parecer era de Jesús. ¿Por qué? Porque lo dice el profe, el profe que le pide a la gente que le ponga dinerito porque hay de la gran escena, hay escriba y lea vas a ser muy culto. Entonces el profe hace una imbricación de la última cena de Jesús con su última cena y dice la última cena se está destruyendo, no? Allí en Milán, donde está literalmente este fresco maravilloso, se está destruyendo por el paso del tiempo. Por cierto, hace muy poco leí que se había aprobado en Milán un proyecto de millón y tanto para para que el aire acondicionado que tiene la extendiera, le extendiera la vida útil, extendiera la vida a este fresco en aproximadamente 500 años más. Fíjense si esto hay que cuidarlo, no? Pero aún así está muy deteriorada, no es menos cierto y el profe dice esa es la tarde se mueve y el profe comienza a decir hay que cuidar la última cena y dice y también hay que cuidar la tarde se mueve que también nos estamos jodiendo. Usted cree usted cree que es mentira mía? Mire para acá a Judas, el traidor, aferrándose, el rostro que está ha sido descubierto. Jesús le da realmente a la última cena. Quién? Primera vez que lo menciona y uno dice capaz que fue un momentico. Yo estoy entendiendo y se está refiriendo a la última cena, al acto de cenar, verdad? El rostro que está ha sido descubierto. Jesús le da realmente a la última cena. Le da un carácter diferente a todo lo que se había representado antes. Jesús, pero como Jesús, mi buen señor, si Jesús era el que estaba en la cena, el que hizo el acto de cenar por última vez, que ha sido después representado por Leonardo. Pero él dice que es Jesús, pero capaz que él tenga razón. Así que vamos a seguir escuchando lo que les parece. Absolutamente a todo. No hay más última cena después de la última cena de Jesús. Chaquillo comienzo a sospechar y digo, pero se me va a partir el cerebro. Está refiriéndose a la última cena de Jesús que estaba cenando o a la obra, al cuadro, al fresco, verdad? Al mural está refiriéndose a qué? Porque ya estoy confundido. Está hablando en todo momento como si hubiera Jesús. Hubiera sido Jesús el que pintara su propia. O sea, cristianos que me veis, no se me enojen porque yo voy a dar un cuero con esto y misericordia. Eso sí, quiero que se den cuenta que por respeto he quitado el banner de Oscar Algo con los dos consoladores en los momentos que aparece Jesús y la última cena. Fíjense que me tomé el trabajo de hacerlo. No, fuera de eso, esto viene sabroso. No, porque al parecer Jesús tenía una digestión muy rápida y después de cenar podía pintar inmediatamente lo que acababa de ocurrir. No, porque Jesús cambió la regla del juego. El rostro que ha sido descubierto. Jesús le da realmente a la última cena, le da un carácter diferente a todo lo que se había representado. Absolutamente a todo. Ok. No hay más última cena después de la última cena de Jesús. Sobre todo porque imagínate quién va a competir con eso. El hijo de Dios. Dios himself pintando. Ah, no joda. Es como que me pongas a Jesús en un equipo de la NBA. ¿Cuántas canastas va a echar? ¿Quién detiene a Jesús? No. Así que pintando, imagínate tú. Lastimosamente, muy lastimosamente, está en peligro de desaparecer. ¿De qué? ¿A qué está haciendo referencia? A la última cena, a la obra. ¿Verdad? Que es terrible que esté a punto de desaparecer. Que lastimosamente, muy lastimosamente, está en peligro de desaparecer. Pero el profe habla de peligro de desaparecer y se le enciende la chispa, ¿verdad? Se le introduce por el recto hacia arriba una chispa, una iluminación, una idea sacra y dice este es el momento. Esta directa recordó solo 47 dólares. No, no, nadie va a poner nada. Nadie va a apoyar nada. Ya desapareceremos. El día 31, si yo no puedo terminar de pagar lo que me falta de renta, yo tengo ya que irme, como todos quieren verme, para abajo del puente. El tipo ha colado ahí, se da cuenta de la imbricación que ha hecho. Es genial. Está al desaparecer la última cena y estoy al desaparecer yo, yo también. Si yo lo encuentro, yo podré terminar este bebé. Leti está preguntando que alguien le explique el peinado de pájaro loco del mundo y que se le va a hacer. Dice él que la venezolana tiene al enemigo en casa con unas tijeras que se cuide, que lo pueden degollar pobrecito y no queremos eso. Pagarlo y poder en septiembre a ver qué pasa. Pero ustedes se dan cuenta que 200 personas mirando y ni los que pueden ni los que no pueden. 200 personas mirando porque te las he mandado yo de fondar, porque todos son míos, porque todo es mi equipo que lo que hace es burlarse de ti y cogerte y decir. Mira, tú crees que yo tengo que estar arriba de estos nombres? No hay un ejército en función tuya, claro, porque eres un tipo malvado, por eso nada más te pasa a ti, porque eres un tipo cingado, porque eres un tipo que ha sido representante de la podredumbre que han tenido que tolerar muchísima gente de este exilio histórico aquí durante décadas. Esa es la realidad. Entonces de esos 200 tienes 179 que te quieren mal. A ver si llegó alguna por YouTube, por escucha por YouTube, no, ninguna contribución, una directa como esta solo ha recaudado 42 dólares. Ay, pobrecito, Dios mío, no importa, las cosas pasaran sobreviviendo mientras podamos. A ver, déjenme ver dónde me quedé. Sí, claro, porque después de haber hecho la imbricación del cuadro de quién, quién ha pintado la obra de la que estamos hablando, profe? Sí, sí, nos vale la pena ahora comentarlo con usted. Se le cae no sé qué cosa para el piso. Oye, yo le voy a hacer una pregunta a usted que me está viendo ahora mismo en serio, joderás aparte. A usted se le ocurriría un enemigo suyo, un contrincante o quien sea. A usted se le ocurriría decir públicamente. Y si tienes cargada a tu niña, una bebé. Suéltala, porque si no te va, se va a salpicar de sangre. Usted tiene idea. Usted sabe lo que le dijo este cochambroso, este este cerdo cochambroso a Victoria. Yo que la abuela de Victoria se había. No, espérate, él ha dicho que bueno que me acuerdo, él ha dicho que mi tío. Fíjense que yo no lo puedo repetir porque a mí YouTube no me va a penalizar por eso. Pero él ha dicho que mi tío se ahorcó porque era homosexual. Lo que es una mentira como una casa. Es una vieja difamadora y cochambrosa. Pero repito, usted realmente dice esas cosas. Dijo de Victoria, que es lo que me vino a la mente, que la abuela se había ahorcado. Creo también, no sé, por consumir sustancia. No me acuerdo por qué. Y Victoria que no tiene, no tiene el cuero mío. No, no, a mí no me saca. A mí esto también no me saca. A mí no me llega siquiera, no se acerca a mí. Pero Victoria salió después otro día llorando y diciendo mi abuela es mi, sabes, mi adoración. Y que digas eso es una mentira. Mi abuela murió de un infarto hace no sé cuántos años. Eso es este individuo. Eso es esto. Por eso es que nadie siente compasión por él. ¿Me entienden? Creo que esto nada más lo va a ver en la tarde de semana. No, de eso estamos convencidos. Sobre todo porque estamos aprendiendo. Nosotros queremos ver específicamente todo lo que usted tiene que hacer. Ojo, Edmundo. Tú sabes que hoy me apoderé nuevamente de tu programa, ¿verdad? Tú sabes que hoy, mira, con el tiempo que te estoy dedicando y más todo lo que tú haces, hoy tu directa durará nueve horas. El tiempo es implacable. Ernesto Díaz, no tengo ni idea, hermano. Eso a mí me llega así. Le ponen el pitch ese de Alvin de Chipmunk. Yo sí sé que a ellos no lo puedo escuchar de otro modo. Está en que Jesús decide. Jesús nunca pensó que se iba a quedar para... Por miles. ¿Qué sé yo? Desde 1898. ¿Desde cuándo? Espérate, porque no, me voy echando aquí. Me voy. No, 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 hombre, no. Yo no voy a seguir ganando este tipo. No, hombre, no. Así no se puede. Carajo. ¿Cómo que en 1898 nuestro señor Jesús, que era el pintor de su propia última cena, estaba pintando la cena? Dime algo. ¿Estaba cenando en 1898 o estaba pintando la última cena en 1898? Porque yo creía que era 1498, 500 años antes mi arma. ¿Cómo que en 1898? Joder. Que el otro día el tipo nos dijo que ya usted sabe cuándo, en 1950 y tanto, la Capilla Sistina. La Capilla Sistina. Y ahora nos dice que Jesús, no Leonardo, Jesús, que estaba pintando y pintó en 1898. O sea, a ver si entiendo la voladura del Maine y Jesucristo pintando la última cena, coexistieron. El fin de nuestra guerra independentista cuando entran los americanos contra los españoles en 1898. Todo eso estaba ocurriendo cuando nuestro señor, nuestro sagrado Jesús estaba pintando su propia última cena. Es muy confuso todo, muy confuso. El tiempo es implacable. El problema está en que Jesús decide, Jesús nunca pensó que se iba a quedar para. Mira, en efecto, lo pintó Valeriano Weyler. La reconcentración de Weyler en 95, verdad? Tres añitos antes. Entonces estaba ahí. Valeriano Weyler estaba. Oye, estamos hablando de mil ocho, de mil cuatrocientos ochenta y mil cuatrocientos noventa y ocho a mil ocho. Bueno, cuatrocientos, no quinientos, cuatrocientos años después. Pero qué clase experto es este? Pero oiga, que dice una y otra vez Jesús, Jesús y Jesús en que Jesús decide Jesús. Jesús nunca pensó que se iba a quedar para por miles de mil ochocientos noventa y ocho. No es tan vieja nada la última cena. Yo pensaba que hoy está deteriorada. Vaya, porque si hubiera sido del Renacimiento, obviamente tendría unos cuantos siglitos. Pero en 1898 tampoco es hace tanto, verdad? A muchos puristas católicos, a muchos les molesta la representación que hace Jesús de Juan. Porque lo que pinta al apóstol Juan, eso no es un hombre, eso es una mujer. Jesús, Jesús pinta, Jesús pinta a Juan. Jesús, todo el tiempo es Jesús y Jesús y yo digo no he entendido nada. Me he perdido. Nunca pensó que se iba a quedar para por miles de mil deseos. Escriba y lea. Cuidado con usted si usted su cultura universal la incorpora desde ahí. Desde 1898. A muchos puristas católicos, a muchos les molesta la representación que hace Jesús. ¿Qué hace quién? Pues de Juan. Porque lo que pinta al apóstol Juan, eso no es un hombre, eso es una mujer. ¿Y quién sería la mujer si no María Magdalena? Miren esto, señores. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Este individuo, Alexei, es revolucionario, ¿verdad, Alexei? Es fidelista, ¿verdad, Alexei? Estamos en las antípodas. Yo detesto lo que tú defiendes y estoy seguro de que tú detestas lo que yo defiendo. Estamos más claros que eso, ¿verdad? Miren esto. Dice Alexei. Ernesto, Edmundo dijo que yo violé a mi hermana y la preñé. Por eso nació mi hija con problemas y por eso falleció. Vamos a detenernos ahí un segundo. ¿Qué tiene que pasar para usted? Usted que me está viendo con decencia. Usted diga eso de alguien. Hágalo lo que le haga. Sea su enemigo. Yo tengo enemigos, yo tengo rivales, yo tengo lo que sea. Mira, qué nivel de podredumbre moral tiene que tener usted dentro para usted decirle eso a alguien que para colmo sea mentira. Pero aún si fuera cierto, no, 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 no. Mira, hay límites. Hay límites. Esta vieja cochambrosa que es el único del que hay testimonio gráfico de sus prácticas sexuales y le dice Mari a todo el mundo. Dice esto de este individuo por el cual yo no siento simpatía ninguna, más allá de que me ve. No sé cada qué tiempo me ve Alexei y estoy seguro de que está en contra del 80 por ciento de lo que digo aquí. Usted sabe lo que es decir eso de alguien. Por eso ha ido acumulando el odio que hay contra él. Porque este tipo hace las cosas que no hace nadie. Decir eso de una niña que ha muerto, de un ángel que Alexei, ojalá tu hija esté en el lugar que merece, hermano. Así te lo digo como padre, porque ahora mismo estoy pensando de hermano a hermano como papá que tiene una niña y que tú hayas perdido a tu hija. No existe comparación con eso. No hay nada. Eso no lo puede entender un individuo que evidentemente no, no tiene hijos, no sabe lo que es eso. Pero ustedes que me están viendo y son madres y padres, cuando ustedes no entienden por qué algunos le pasamos la factura a esta rata por cosas como esa. Es una cosa increíble. Y ahora dice yo soy de Puentes de Amor, no yo soy una persona decente. A mí no me interesa si este es puentero. A mí no me interesa. Yo sería incapaz de decir eso de nadie. Pero nadie es nadie. Bueno, y este aparece un día y dice que preñó a este Alexei, que preñó a la hermana y que la niña ha sido con problemas y que por eso se murió. ¿Qué puede sentir este individuo? Por alguien que ha dicho algo como eso. Es una cosa abominable. ¿Verdad? Ahí lo tienen. A muchos puristas católicos, a muchos les molesta la representación que hace Jesús de Juan, porque lo que pinta al apóstol Juan, eso no es un hombre, eso es una mujer. ¿Y quién sería la mujer si no María Magdalena? Jesús no pinta un hombre. Los demás apóstoles lo son. Jesús no pinta un hombre. Nadie sabe quién coño es nadie ahí, ni quién es Juan, ni quién es Judas, ni el Iscariote, ni el Tadeo, ni sabes quién carajo es nadie. Porque sobre todo el que está pintando es Jesús. Jesús no pinta un hombre. Los demás apóstoles, los otros once apóstoles tienen rostros masculinos y podemos ir a ellos inmediatamente. Compártelo, usted, dígame usted si Jesús pintó ahí un hombro. Ay, mi madre, pero seguimos hablando de que Jesús pintó y Jesús pintó. Oye, usted, ¿cuánto costaría una pintura de Jesús? Yo, yo solo quiero saber eso, porque si los cuadros de Leonardo no tienen valor. Porque si las esculturas de Miguel Ángel no tienen valor, eso no existe. No hay oro en este planeta que pague eso. No, no, eso no es. Eso es imposible de comprar o siquiera concebirle un precio. ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto costaría un decoradito hecho por Jesús? Mira, ¿cuánto costaría un dibujo en un papel hecho por Jesús? Ah, no, que bueno, imagínate tú, tendríamos que entrar ahora mismo ahí y sobre qué material lo habría hecho Jesús. No, ¿cuánto costaría un cuadro pintado por Jesús? Bueno, este tipo está hablando que Jesús pintó y que Jesús pintó y que Jesús pintó. Los demás apóstoles, los otros once apóstoles tienen rostros masculinos y podemos ir a ellos inmediatamente. Compa, usted, dígame usted, si Jesús pintó ahí un hombre o pintó una mujer. Ya yo ni sé quién es mujer, ni quién es hombre, ni quién es cuadro, no sé un carajo de arte. Usted tenía razón, coño. Sí, grande. No sé qué piensa. ¿Qué piensa? Mira lo que le empieza a decir su propia gente. Aparece y hay un tal Fuché 25 que, como usted se dará cuenta, no tiene llavecita al lado. Ya es sospechoso, porque ya usted sabe que este es el canal que está abierto como él. Ya nada más les digo eso. Ese canal está a la Bartola, el canal alternativo. Dice Fuché, estás fuera de historia. Eso es una herejía. Bueno, yo le propongo que usted haga una directa y usted hable del tema. Y le dicen ahí, estás tratando un tema que no dominas, es evidente. Pero como que en 1898, mi arma, como que Jesús pintó. Como que no sabemos qué mierda estás hablando, qué has fumado, qué te has metido. Yo no me siento aquí como un experto. No, no, no lo diga que nos damos cuenta. Nos hemos percatado por nosotros mismitos. Yo me siento aquí a decir lo que yo veo frente a... Cuando yo hablo aquí de la Capilla Sistina, es lo que yo vi de la Capilla Sistina. Profe, ¿y dónde están esas pruebas? Vaya, ahí lo dejo. Porque usted le exige pruebas a todo el mundo, pero usted dice que usted ha estado en la Capilla Sistina. ¿Y dónde están esas fotos, profe? Queremos verlas. Ah, yo quiero verlas. Porque yo le mostré los lugares donde yo he estado. Yo te puse imágenes mías en el Guggenheim. Que tú no sepas qué cuadros y qué instalaciones tengo yo detrás. Y en qué fecha estaban expuestas en el Museo Guggenheim, que tenía la fecha debajo incluso. Es una cosa, pero yo te puse mis fotos. ¿Dónde están las tuyas? Tú dices que tú has estado frente a la última cena. Tú dices que tú has estado en la Capilla Sistina. ¿Dónde están esas fotos? Claro, porque cualquiera pasa cualquier día por delante de la última cena. Usted hace una directa cuando va a denunciar a Carlos Lazo en el FBI o cuando me va a buscar a mí en el aeropuerto. Pero usted se para frente. Yo me he parado frente a las señoritas de Avignon o frente a qué sé yo, a la noche estrellada o frente a los girasoles. Hombre, yo me tomo fotos, desde luego. Pero usted va ahí y usted no se toma fotos. Está muy raro. Usted dice que usted ha estado y ha estado y ha estado. ¿Y dónde están esas fotos? ¿Dónde están? Muestra. No, 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 no te queremos creer a ti abierta de fondaco, China. No, no, muestra dónde están las evidencias. Es lo que queremos saber. Ok, pero bueno, el profe dice que él no es un experto, que él solo ve lo que él ha visto y lo que él ha visto, lo que él ha con sus propios ojos es a Jesús pintando en 1898. ¿Qué es lo que yo vi de la Capilla Sistina? Lo que yo me paro aquí a hablar de la última cena es lo que yo vi. Quiero dejar claro porque el poder estoico me está diciendo ahora mismo que es el poder estoico de los estoicos, verdad? Del comportamiento estoico griego, no de no de Cristo estoico. Ok, que el profe no sabe nada. El poder estoico me dice no le digas que ponga fotos, que mía califa es una niña de teta al lado del fotos vestido, vestido. No que te compraste un consolador renacentista. No, no, no fotos vestido frente a esos a esos cuadros. La última cena. Señores, muchas gracias a todos. Bueno, aquí termina la disquisición cultural y la cosa termina muy jodita porque le han puesto entre 47 y 52 dólares después de no sé cuántos días de estarse comiendo ahora el cable y de no saber qué le espera. Tres horas cincuenta minutos de transmisión. Creo que hice una buena directa. Sí, pero poco remunerada. Es el problema. Al menos lo ha visto mucha gente. Aunque las contribuciones son cero, quienes crean que este canal debe, quienes crean que yo merezco, quienes crean que yo merezco, por lo menos poder terminar, resolver el problema este que tengo en agosto y después en septiembre veremos. Quienes crean que eso se puede hacer. Laura, ¿de dónde tú sacas que en esos lugares no se puede sacar fotos? Mi madre y mi hermano acaban de venir ahora la semana pasada, como quien dice, y hay dos millones de fotos en Florencia, en todos los sitios que él dice que él ha visitado. ¿Tú me vas a decir que frente al David tú no te puede tomar fotos? Tú me vas a decir que frente, te acabo de decir, yo todos los cuadros que he conocido de las grandes obras, no me estoy refiriendo a uno en particular, me estoy refiriendo a todo lo que él dice. Él dice yo estuve aquí, yo estuve allá, yo estuve a cuidar y no tiene fotos en ninguno de esos lugares y que hay que creerle nada. Se hace de muchos. La galería de los oficios, ¿me vas a decir que no se puede tomar fotos? Sí, claro que se puede tomar fotos. Quienes creen que eso se puede hacer, se hace de muchos, de a poquito, se hace y se hace a través de cerca y está y se hace a través de poder estoico. Mi hermano acaba de venir ahora mismo. Yo acabo de ver las fotos de mi hermano en la Capilla Sistina, lo que probablemente no te dejan tirar flash, no te dejan el flash, el famoso flash. Te dicen quita el flash y todas esas cosas, pero se puede tomar fotos. Bueno, estamos hablando de que tú te encarame ahí arriba y te ponga con un columpio arriba de la Capilla Sistina, pero tomar una foto tuya, una selfie tuya. ¿Quién te dice que no? Te repito, sin flash, no te estoy hablando de flash. No estoy muy seguro de que esas regulaciones estén vigentes. No, la inmensa mayoría de la gente, yo digo, ah, bueno, a ti te lo habrán prohibido a ti, pero yo he visto. Te estoy diciendo mi familia acaba de venir de Florencia ahora mismo, acaban de venir de Italia y traen todas esas fotos en los sitios donde la inmensa mayoría de la gente va. No hemos visto nunca fotos ni videos de la gente frente a la Gioconda. Claro que sí se puede. Te dicen quítale flash, no las toques, pero sí se puede tomar fotos en la. Voy a dejarte un 3 por ciento. Voy a dejarte un 3 por ciento para algunas obras, algunos sitios específicos donde por alguna razón no te permitan, por ejemplo, llegar hasta delante de la obra, no pararte delante de la obra, probablemente. Pero de lejos tomar una foto. Si la inmensa mayoría te lo permite y se hace a través de de paper. Saben los que quieran, los que puedan. Bueno, ahí ya tienen ustedes. Hemos tenido. Imagínate tú, mira el tiempo que me he echado. Pero yo les dije que yo me iba a gozar esto. Sí, porque para mí verlo a él decir. Ay, Carlos Lazo. Ay, el Guajiro citadino. Y yo diciendo yo. Dónde está mi lima de uña que se me ha perdido. Ah, mírala aquí. Y yo diciendo repíteme otra vez. Quién, por favor. Yo te lo dije. El que avisa no es traidor. Tú no puedes decir has hecho todo esto a mis espaldas. No, yo a tus espaldas no hago absolutamente nada. Pero él dice Carlos Lazo, puentes de amor, el Guajiro. Y yo sí, 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 sí. ¿Cómo era, profe? ¿Quién era? Mira, abierta, de fonda. La señora Ana, mira que lo voto. Tenemos comunicación con ella en todos estos días. ¿Cómo era que tú decías que tú eras el tiburón? Que tú no mordías, que tú no soltabas, desdentado. Menda Capote. Este es el verdadero tiburón tuyo.